Muchas gracias queridos amigos, antes de esta breve pausa, estábamos comentando si Antonio Canales le haría la misma gracia que a nosotros estos vídeos manipulamos que emitimos sobre él. Pues eso es justo lo que hemos querido comprobar, hemos citado a Canales en la redacción del Intermedio y le hemos mostrado algunos de estos vídeos. ¿Cuál será su reacción? ¿Le gustarán? ¿No le gustarán? ¿O hará lo que todo el mundo, prohibirnos usar sus imágenes? Vamos a verlo. Antonio Canales, bienvenido al Intermedio. Sí que has venido a ajustar cuentas con este programa porque hemos hecho mucho cachondeíto contigo. Yo creo que sí. Con todos esos vídeos manipulados, que has visto más de uno supongo, pero te digo una cosa, lo hemos hecho desde el respeto y la admiración profunda que te tenemos. La verdad. ¿Estás feliz, contento de estar aquí? Estoy muy feliz, estoy muy contento y traigo un personaje conmigo, que es el que te podría martirizar un poquito, como te pases un pelo y no me gusten los vídeos. Bueno, vamos a ver el primer vídeo. ¿Estás preparado? Estoy muy preparado. Venga, vamos allá. Hemos preparado un vídeo. A ver. Escucha. Por todo esto, quiero agradecerle públicamente la oportunidad que me ha dado de crecer políticamente a su lado. Su confianza y el cariño. Es como un poco el flamenco. Llorando con Ignacio González. Sí, con Ignacio González. Pero ahora que me miro en la cara, algo me están diciendo, que empiezo riéndome. Bueno, es una risa irónica, tiene algo de ironía. Pero luego acabo la clima misma otra vez. ¿Qué me estarán contando? Pero qué bien hecho está, que es que pasamos los dos, Ignacio y yo. De aquí a Juan y Buda, Antonio. Yo creo que esto es un buen trampolín. ¿Le conoces? ¿Es amigo tuyo? Le conozco. Amigo tanto como amigo. No. No, todavía no ha venido a la playa conmigo. ¿Te has planteado presentarte con algún partido político? ¿Meterte en política? Nunca. Lo que ocurre es que sí he bailado para generales, príncipes, reyes y reinas. Me ha tocado. Me ha tocado porque he vivido, tengo 52 años, soy un joven veterano, pero he vivido toda la democracia, la época del franquismo. Cuando iban los salesianos y teníamos que cantar con el cara al sol y nos daban un vaso de leche en polvo. Es que yo lo he vivido con mis pantalones cortos, con nueve años. O sea, no es ninguna historia de Almodóvar de ahora, de la buena educación o lo que sea. No, no, no. Es que yo lo vivo. O de Cuéntame, es que lo he vivido con el cantar con el cara al sol. Entonces todas estas cosas me han llevado a... ¿Cómo era la pregunta que me había hecho? No, ibas bien, ibas bien, ¿eh? Ibas bien, pero... Yo te he dicho si en algún momento te habías planteado meterte en política o te lo habían planteado. No, 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 para nada. Lo que pasa es que sí, pues, éramos más revolucionarios, las épocas hippie, los años 80. Queríamos la libertad, ¿no? Encantábamos la puerta de Alcalá y para la libertad. Yo era de eso. Así que política, no. Política, no. No me gusta. He bailado, ¿eh? También para una vez que me llamó Aznar, el muchacho del bigote. El muchacho del bigote. ¿Y Aznar qué te dijo? Pues nada, hombre, nos saludó. Oye, Antonio, muy bien, estuvo simpático. Sí, estuvo simpático, se acercó y la botella también. Oye, he bailado pasada un sin también. Y para su hermano, en verdad. Imagínate, por una fiesta privada, para esos dos señores. Cuando luego lo vi en Navidad era porque lo estaban ahorcando. Y tengo en mi casa las fotos con él y billetes. Y yo digo, no puede ser, es que he bailado con mi grupo delante de este a 20 metros. Pero dijeron que las chicas, una vez que terminaran, con las batas de colas y con toda una parafernalia flamenca, se fueran a la suite porque no vaya a ser que alguno de ellos se le antojara y tuviera un problema y no lo dejaran salir. O sea, que tuvieron que correr. Tuvieron que irse bastante ligerita. Bastante ligerita. Porque estos muchachos eran bastante caprichosos. Vamos a tocar ahora un tema un poquito peliagudo. Porque tú sabes que hace unos años fuiste noticia por un tema en el que tú estabas un poquito demasiado cariñoso con tu pareja en ese momento. Una tarde mala la tiene cualquiera. Lo que pasa es que la mía fue Televisa. Exactamente. Vamos a verlo. Eso es así. No nos debe sorprender. Tenía que llegar. No es la primera vez. No hay que tener miedo. Pero chupársela a un traidor. Es su punto más débil. Ese es una telenovela. ¡Me encanta! Este me ha gustado bastante. Este me ha gustado mucho. Este está muy bien hecho. Él se parece a Marlombrando. Se parece mucho a Marlombrando. No sé, los diezmandamientos, alguna cosa. Bueno, te has dado cuenta que el suceso de hace X años ha llegado al debate político. Pero se ha llegado hasta Europa. También fue objeto de debate en diversas tertulias. ¿Quieres verlo? Ese hombre me ha causado un mal que me va a costar mucho trabajo. A mí mismo perdonármelo. ¿Cómo voy a volver yo a mirar a alguien que me ha causado tanto dolor? Pero no porque se me haya visto con un hombre en la playa. Yo lo explico a un 20 meses que me da igual eso. Sino que me haya hecho esa traición. Que sea una mente tan perversa, tan enferma. Y que yo no me haya dado cuenta durante siete meses. Es que, de verdad, querer maximizar eso que se la estoy chupando a mi novio en la playa. Así de claro y puro y duro. Pero chupárselo a un traidor. A mí me avergüenza. Pero también me pone el cachondo. ¡Ah! ¡Ah, pero también le pone el cachondo, ha dicho! La última ha sido que también le pone el cachondo, ¿no? ¿Has conseguido que Orcajo se calle un rato? ¿Qué complicado? De verdad, chico, que es imposible. Es complicado. ¿En algún momento pensaste que ser el centro de atención en un tema como este perjudicara tu carrera? Bueno, la verdad que lo que en primer lugar me dolió más, lo digo además ahí, fue mi autoconfianza y mi... No lo que desembocó en mi familia, en la vergüenza popular, pudiéramos llamar así, o el que iba a perjudicar para... No, ni siquiera además jugué con ello después, ni salí solamente a un programa que tuve que salir, que es este que estamos viendo. Di mis explicaciones, pero luego ya llevo cuatro años apartado de todo, de no querer jugar con eso, porque... Entonces es cuando pierdes la credibilidad. No es con el del butano, por ejemplo, que voy pasando con mi hijo que tiene 28 años, el Antonio, que es un mozuelo muy guapo, y le digo, muchas veces es que somos pareja, y ahora me voy a pasar del butano por mi pueblo. ¿Qué pasa, maestro? En mi casa estamos contigo, loco, que... ¡Machote! Tú fíjate, él como es el piropo, machote. Con todo este tema de lo que te sucedió en su día, nos hemos guardado lo mejor para el final, porque hasta un presidente de gobierno tuvo que salir a dar explicaciones por lo que había pasado y por lo que habías hecho. ¡Qué maravilla! ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Ese hombre me ha causado un mal, que me va a costar mucho trabajo, a mí mismo perdonármelo. Que me haya hecho esa traición, que sea una mente tan perversa, tan enferma, y que yo no me haya dado cuenta durante siete meses, no me lo puedo perdonar. Tengo que esperar un tiempo que mi alma se quede en calma, y no puedo estar en mi casa llorando como si fuera la Bella Otero. Pero no porque se me haya visto con un hombre en la playa, yo lo explico a mente, me dice que me da igual eso. Era Griñán. Era Griñán. Era Griñán. Oye, pero me estoy dando cuenta de que no le ha dejado hablar a nadie, ¿eh? Me hace mucha gracia. A este tampoco le he dejado hablar. ¿Tampoco le has dejado hablar? ¿A un presidente de gobierno? No, al niño de León. El niño de León. Yo lo llamo un niño de León. Yo lo conocí desde que él era concejal por el partido Leones, hace muchos años. Estando en la legislatura de él, nos llevaron al Senado para poder exponer, y fui elegido entre todos los bailarines, con todo, doscientas y pico de páginas que pudimos leer en el Senado, con todos los problemas y lo que demandábamos en el mundo de la danza, no del flamenco. Tú te pones en la trima, te pones a llorar un poco, ya está, y te lo ganas a todos. Eso sí, la próxima vez que vaya yo ya sé lo que tengo que hacer después de... ¡Lágrimas! 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 ¡Lágrimas vivas! ¡Lágrimas! ¡Pedí que nos ayude, que nos ayude las instituciones, chiquillos, que nos vamos a morir de hambre! Es que ahora que estoy atento a los vídeos, ahora que comprendo la de admirador y la de risa, que cuando me encuentro la gente por ahí me dice, ¿no te has visto en el intermedio? Claro, yo llego de Japón o de Asia, pero esto no es normal. Esto es que tiene mucha arte. Pero en el extranjero también te dicen que te ven. Que sí, gente en Colombia, en México, en Venezuela me han dicho, oye, ¿qué vemos en el intermedio? Bueno, y ahora lo importante, día 31 de mayo. Sí, estamos en Palma de Mallorca. ¿Estrenas? Estreno una moneda de dos caras. Es mi 56 creación, la quiero dedicar a las Baleares y a Palma de Mallorca, al auditorio en donde debute con el Vale Nacional, y la gente va a poderme ver al desnudo con el alma. Bueno, más o menos. Ya hemos visto algo. Ya hemos visto algo. Ya hemos visto algo porque tú has sido de dar, de dar, de dar. De dar, de dar, de dar. ¡A todo el rato! A tira, tira la casa para la ventana. Oye, muchas gracias a todos. Un beso. Un beso.